En primer lugar, este Consejo ha acordado la creación de las comisiones delegadas para asuntos económicos y para asuntos sociales. Estas comisiones responden al desarrollo que se ha producido en este nuevo mandato de las diferentes consejerías y servirán para coordinar, agilizar y de alguna forma homogeneizar todos esos aspectos que son fundamentales en las diversas áreas de las consejerías y que tienen un objetivo común. La primera comisión, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, tiene como objetivo todas esas acciones encaminadas al desarrollo de la actividad, al desarrollo sostenible, a ese desarrollo que nos permita hacer especial hincapié en nuestras políticas dentro del medio rural. Todo ese desarrollo que va a generar políticas de empleo con un compromiso que también es ineludible en estos casos de sostenibilidad financiera. Esta comisión se encargará también de elaborar una planificación económica anual y fijará todos esos criterios que sirvan para desarrollar la política económica de la comunidad. Será presidida por la consejera de Economía y Hacienda y en ella estarán como titulares la consejera de Agricultura y Ganadería, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, la consejera de Cultura y Turismo y las viceconsejerías de Economía y Competitividad, Empleo y Diálogo Social y Desarrollo Rural. También se integra aquí el Comisionado para la Ciencia y Tecnología. Y la otra comisión delegada será la de Asuntos Sociales, que coordinará todas esas políticas que van directamente destinadas al desarrollo social de la comunidad autónoma y, en particular, a aquellas que van a la atención de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a la creación de empleo sostenible y a desarrollar la política social en el territorio. Esta comisión también fijará las directrices de política social a la hora de elaborar presupuestos y aquellos criterios que sean de interés para el desarrollo también de la agenda de la población. En esta comisión será presidida por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y participarán la consejera de Economía y Hacienda, que será vicepresidenta de la comisión, y se suman la Consejería de Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. También estarán aquí la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social y la Dirección General de Análisis y Planificación. En segundo lugar, se ha aprobado la dotación de 3,2 millones de euros para la prevención y detención precoz del virus del papiloma humano. El Consejo de Gobierno hoy lo que ha aprobado es para los años 2015 y 2016 las actuaciones encaminadas al diagnóstico citológico preventivo y la determinación y detección del virus del papiloma humano. A este programa le sumamos lo que ya se había destinado para la compra de vacunas para las niñas de 12 años, 69.000 vacunas, lo que hace un total de 3,2 millones. Son dos actuaciones que están dentro de esos programas preventivos y de salud pública que desarrolla la Consejería de Sanidad y que van destinadas a una doble estrategia. En primer lugar, vacunar a las niñas a partir de los 12 años, como les decía, del virus del papiloma humano, que es una de las causas que están altamente relacionadas con el futuro de cánceres de cuello uterino o cánceres de útero. Por otra parte, es una de las enfermedades de transmisión sexual que en este momento preocupa más precisamente por la alta incidencia y por aquellas consecuencias que puede tener posteriormente. Por tanto, 69.000 dosis de vacuna para esas niñas mayores de 12 años y, por otra parte, para las mujeres en edad adulta, lo que hace el programa son dos actividades. En primer lugar, las revisiones citológicas a las mujeres sanas, que van desde los 25 hasta los 64 años. Y, en segundo lugar, a aquellas mujeres que tienen, además, algún factor de riesgo, se les hace una prueba complementaria entre mujeres entre 35 y 64 años para detectar el virus si existiera y, en ese caso, tipificarlo y estudiar epidemiológicamente sus consecuencias. Por tanto, estamos hablando de 3,2 millones destinados a prevención y detección, en este caso, del virus del papiloma humano a las mujeres, desde la edad infantil con la vacunación hasta las mujeres en edad adulta con esas citologías preventivas. Por otra parte, y por la misma consejería también, se ha propuesto y se ha aprobado la contratación del tratamiento de diálisis peritoneal en el área de salud del Bierzo. En este caso, tiene un coste de 419.000 euros. Como saben ustedes, la diálisis peritoneal es una forma de tratamiento para aquellos pacientes con insuficiencia renal que son candidatos a este tipo de tratamiento. Frente a la hemodiálisis convencional, tiene una serie de ventajas, porque se puede realizar en el domicilio del paciente, porque permite que, al ser un procedimiento que se realiza durante la noche, el paciente que lo desee tiene, por supuesto, el día libre, pero en algunos casos le permite también seguir con su actividad laboral. Y estamos hablando de una aprobación que supone dos años, dos anualidades, 209.000 euros para cada una de ellas y llegará a siete pacientes. Estamos hablando que en el 2014 había tres pacientes sometidos a esta técnica, a esta terapia, y en este momento son siete. Y les insisto en que no solamente es una terapia, en estos casos, muy cómoda para el paciente, también es una terapia más económica y que disminuye, en muchos casos, el riesgo de infecciones, dado que se realiza en el domicilio del propio paciente. Por parte de la Consejería de Educación, se han aprobado dos nuevos currículos de formación profesional de la comunidad, que saben que se producen en el desarrollo de la ley orgánica de educación, y en este caso estamos hablando de dos títulos de técnico superior. En el primer caso, de animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos, y en otro caso, de estilismo y dirección de peluquería. Se realizan, como otras titulaciones de formación profesional, en dos cursos escolares, y son de las nuevas titulaciones que se van adecuando a las nuevas demandas de empleo. Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Fomento y Medio Ambiente, también se ha regulado la inscripción en el registro del sistema EMAS para fomentar la mejora del comportamiento ambiental de las organizaciones. Saben que una de las políticas claves de la Unión Europea es la política medioambiental, y una de las acciones para promover una política real es que aquellas empresas, entidades que deseen sumarse a esos compromisos, pues tengan en este caso una homogeneización y una serie de registros que les puedan permitir ser visibles. Es decir, el compromiso medioambiental es bueno, se exige, pero también hay que tenerlo dentro de una serie de registros para que pueda ser utilizado. Estamos hablando de un registro que tiene carácter voluntario, es decir, aquellas empresas que creen que cumplen esos compromisos medioambientales pueden inscribirse, se les evaluará, se les necesita una serie de acreditaciones para comprobar que efectivamente los crean, y no solamente es para las empresas de Castilla y León, sino cualquier otra empresa que tenga centros directivos o centros empresariales aquí puede inscribirse. Y, lógicamente, les insisto, tiene que cumplir una serie de requisitos, es decir, es un registro en el que antes hay que acreditar que se tiene ese compromiso medioambiental y que se está haciendo. Y, finalmente, otro de los asuntos abordados, pero que, lógicamente, lo va a presentar mejor la consejera de Economía y Hacienda, es todos esos aspectos que se abordaron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son de interés para la Junta de Castilla y León, pero también de interés para todos ustedes y para los ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, pues, como ayer saben, se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera con una serie de puntos del orden del día, pero el más importante era el reparto del objetivo de déficit fijado en el consejo anterior, en el menos 0,3% para el año 2016, entre todas las comunidades autónomas de régimen común. Bueno, entonces, como saben, desde Castilla y León siempre se ha defendido que queríamos un reparto simétrico de ese déficit. Es decir, que todas las comunidades autónomas tuviéramos el mismo objetivo de déficit y que, por lo tanto, tuviéramos que hacer el mismo esfuerzo para cumplirlo. En ese sentido, el planteamiento del ministerio coincidente con la postura de Castilla y León fue una propuesta simétrica, es decir, que todas las comunidades autónomas tuviéramos un objetivo de déficit del menos 0,3% y Castilla y León, por supuesto, votamos a favor de esa propuesta porque coincide con lo que siempre hemos demandado desde nuestra comunidad autónoma. También se fijó el objetivo de déficit que, a diferencia del déficit, siempre es asimétrico, puesto que parte de la situación que tenía cada comunidad autónoma a día 31 de diciembre, en este caso del año 2014, y se le va sumando el déficit del año 2015. Castilla y León nos asignaron un objetivo de déficit del 18,6%. Y, por último, se fijó también la regla de gasto, que es otro de los parámetros que tienen que cumplir los presupuestos de las comunidades autónomas y del propio Gobierno de España, y que es un límite al crecimiento del gasto público y que, en este caso, se fijó al 1,8%. Es decir, no es exacto, porque hay una serie de cálculos que son bastante complejos para determinar cuál es la regla de gasto, pero, como digo, la regla de gasto es que los presupuestos con esas modificaciones técnicas no pueden crecer por encima del 1,8%. Eso quiere decir la regla de gasto. Como también saben, ayer nos entregaron las entregas a cuenta correspondientes al año 2016. Yo lo primero que tengo que decir, y lo dije ayer a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que nosotros, Castilla y León, no votamos a favor del modelo de financiación. Vamos, no votamos a favor porque entendíamos en ese momento, y seguimos entendiendo, que es un modelo, primero, muy oscuro, porque no se sabe cómo se calculan las entregas a cuenta, y, por lo tanto, muy oscuro. Y, segundo, es un modelo muy malo, muy insuficiente para las necesidades que tienen los ciudadanos de Castilla y León. Por eso, nunca estuvimos a favor de este modelo. Ahora hay muchas comunidades autónomas que votaron en su momento a favor, cuando lo planteó el Gobierno Socialista en el año 2009, que votaron a favor de este modelo, y resulta que ahora todas lo queremos cambiar. Incluso alguna comunidad autónoma llegó a decir que ese era el modelo y que iba a ser perdurable en el tiempo. Bueno, pues incluso esa comunidad autónoma ahora es de las que más insiste en que se reforme el modelo de financiación. Como digo, en eso coincidimos todas las comunidades y la postura de Castilla y León es clara. Y ayer también se lo dije al ministro de Hacienda que preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Que Castilla y León está muy mal financiada y que necesitamos que se revise ese modelo porque tenemos una infrafinanciación que en el año actual se cifra en 500 millones de euros, solo si lo comparamos con la prestación de los servicios públicos fundamentales. Por lo tanto, como digo, es una de las cuestiones que ayer se puso sobre la mesa y que así se lo dije al ministro de Hacienda. Bien, con este modelo que evoluciona como evoluciona, las entregas a cuenta que nos comunicaron ayer para Castilla y León para el año 2016 son 5.912 millones en números redondos. Lo cual, si lo comparamos con el año anterior en términos homogéneos, es decir, con lo que nos comunicaron el año anterior en estas mismas fechas, que es lo que estaba en los presupuestos de la comunidad para el año 2015, son 395 millones más, lo que supone una subida del 7,2%. Esto es la subida comparada en términos homogéneos. Entregas a cuenta comunicadas en el día de ayer, entregas a cuenta comunicadas un día similar del año pasado, 2015. Porque el cuadro que sale hoy en algunos medios de comunicación lo que comparan es las entregas a cuenta comunicadas ayer con la liquidación del año 2015. Por lo tanto, no está comparando términos homogéneos. Nosotros lo comparamos así y lo comparamos así también para hacer los presupuestos de la comunidad de Castilla y León. Como ven, podemos pensar, como no es un buen modelo, que nuestra comunidad no crece las entregas a cuenta como crecen en otras comunidades. Eso lo habrán visto en los cuadros que se publican, aunque no están comparados en términos homogéneos. Pero, evidentemente, en Castilla y León decidimos bajar los impuestos, bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Y bajar el impuesto de la renta de las personas físicas ha supuesto para los ciudadanos de Castilla y León, está suponiendo ya para los ciudadanos de Castilla y León, que tengan en sus bolsillos, entre la bajada del Estado y la nuestra, 429 millones de euros en sus bolsillos. La mitad depende de la Junta de Castilla y León, porque la mitad de este impuesto tenemos capacidad normativa y, además, su recaudación es para la Junta de Castilla y León. Luego, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, por esa rebaja de impuestos, del impuesto de la renta de las personas físicas, ha puesto a disposición de los ciudadanos, en el año 2015, 215 millones de euros. ¿Y esto qué significa? Pues que ha servido para que el consumo en nuestra comunidad, porque, al final, si alguien tiene más dinero en los bolsillos, tiene más renta disponible, y con esa renta disponible puede consumir e invertir. Evidentemente, ha supuesto que el consumo en Castilla y León haya aumentado de manera importante. Por ejemplo, les doy el dato del primer trimestre del año 2015, que ya está publicado, el consumo de los hogares en Castilla y León ha crecido un 3,2%, que es una cantidad muy importante, no conocida en toda la crisis económica por la que hemos atravesado. Estamos hablando de un crecimiento de más del 3%. Y, hoy mismo, el ministro Luis de Guindos, y ya para toda España, nosotros todavía no tenemos el dato de Castilla y León, habla de un incremento en general de la actividad económica, un dato adelantado de este segundo trimestre, superior al 3%, del 3,1%, fundamentalmente debido a un incremento del consumo interno. En definitiva, nosotros hemos apostado, frente a otras alternativas políticas en nuestra comunidad, hemos apostado por rebajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Hemos querido que ese dinero que supone la rebaja y que ha ido al bolsillo de los ciudadanos, y que es mucho más que lo que nos va a costar a la comunidad, evidentemente, si es un dinero que lo tienen los ciudadanos y que ha servido para qué, para incrementar el consumo, si se incrementa el consumo, se tiene que incrementar necesariamente la producción, y si se incrementa la producción, se incrementa el empleo. Y lo estamos viendo en los datos del año 2015, como el empleo, en los últimos datos de la encuesta de población activa, y igual en los datos de paro registrado, en los datos de seguridad social, el empleo ha aumentado de manera importante en Castilla y León en este año 2015. ¿Qué supone eso? Que hay más cotizantes, que hay más declarantes del impuesto de la renta, y que eso, de una u otra manera, va a revertir en todos los ciudadanos, lo primero, la mejoría de la actividad económica, pero sobre todo también en una mayor recaudación impositiva a medio plazo. Entonces, si tenemos en cuenta que el incremento de las entregas a cuenta, comparadas, como les he dicho, en términos homogéneos, ha sido de un 7,2%, si a esto le sumáramos lo que los ciudadanos tienen en sus bolsillos, que viene de la rebaja del impuesto de la renta, que son 215 millones de euros, estaríamos hablando de un incremento aproximadamente del 11%, que evidentemente está por encima de la media. Hay comunidades que han decidido no bajar sus impuestos, y a lo mejor son las que en este momento más entregas a cuenta tienen, pero no son las que mejor están en empleo. Eso es un poco las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer. También les quería comentar que, como ya tenemos todos los datos, es decir, ya conocemos las entregas a cuenta, ya tenemos los objetivos individuales de déficit público, ahora, mañana se publicará la orden de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016. En los presupuestos para el año 2016, bueno, la orden suele ser muy sencilla, tampoco es que recoja un tratado político, ¿no? Pero, bueno, que sepan que son los primeros de esta legislatura, una legislatura en la que ha habido una reestructuración de consejerías, que se tendrá en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos, saben que se hace lo que se llama presupuestos por equivalente, que habrá que tener en cuenta, como nos dice la ley, la ley orgánica de estabilidad y nuestra ley de estabilidad, esos objetivos de déficit y de consolidación fiscal a los que me he referido anteriormente, porque eso es la garantía de la sostenibilidad financiera futura de las cuentas de la Comunidad Autónoma, que tendremos en cuenta, por supuesto, los compromisos que tiene la Junta de Castilla y León, los presentes y los futuros, los que el presidente de la Junta de Castilla y León ha ido desgranando en su discurso de investidura, y, sobre todo, que van a ser unos presupuestos muy sociales, evidentemente, tal y como se recoge en la propia exposición de motivos de esta orden, donde vamos a apostar por la recuperación económica, por supuesto, por el empleo, el empleo de calidad, por fortalecer la cohesión territorial, por garantizar los grandes servicios públicos y tenemos que garantizar, también, como dijo el presidente cuando tomó posesión, tenemos que garantizar que el 80% del gasto no financiero se encuentre en las consejerías de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia. Eso, para poder hacer los presupuestos, les recuerdo que tenemos que aprobar el límite de gasto no financiero que se aprobará por el Gobierno en el mes de septiembre, ya prevenciblemente, y se llevarán las cortes en ese mismo mes. Eso es un requisito previo siempre para después presentar los presupuestos. Ya estamos, evidentemente, trabajando en todos estos asuntos y, por lo tanto, estamos trabajando, como digo, para que estén presentados el día 14 de octubre. Y, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí, ayer había una reunión para abordar con los alcaldes mineros. La sensación que han trasladado los propios alcaldes es de un sabor agridulce. Hablaban, hay una parte positiva, pero todavía consideraban que hay algunas carencias, algunas justificadas por el propio presidente porque no llega a la Junta a cubrir esas competencias porque son del Estado. Pero no sé qué mensaje tiene hacia esos alcaldes que hablaban de sabor agridulce. Le diría que el sabor agridulce también corresponde a la Junta de Castilla y León y al propio presidente. Creo que su postura, la postura de defensa del carbón autóctono, de defensa del trabajo de las cuencas mineras ha sido clara y meridiana. Es decir, que el presidente Herrera ha estado trabajando, sigue trabajando, con el Gobierno de España para buscar todas esas medidas que de una u otra forma favorezcan el mantenimiento de las cuencas mineras con la actividad que tienen en este momento. Y, lógicamente, esa es la parte agria. Es decir, la parte que preocupa al presidente, que seguimos trabajando, que desde luego no se ha tirado la toalla y hay muchas líneas abiertas con el Gobierno de España para intentar resolverlo. Y hay otra parte que es la dulce y la dulce es donde llegan las competencias de la comunidad autónoma. Y ahí tengan muy claro que el presidente Herrera le ha comprometido y hoy, en el propio Consejo de Gobierno, pues lo hemos abordado, todas esas actuaciones que pudieran paliar una situación social y laboral muy compleja. Es decir, todas las medidas, imagínense, pues de empleo destinada a los parados de la cuenca minera. Todas las medidas sociales de atención a las familias con mayores necesidades. Todas las medidas que impliquen desarrollo paralelo, es decir, desarrollo diferente, imagínense, pues desarrollo a través del turismo rural, desarrollo empresarial. Todo lo que esté en la mano de la Junta de Castilla y León se va a hacer. Estamos trabajando ya las diferentes consejerías, que podría decirle que en este caso somos todas, porque vamos a estar todas comprometidas, con esa parte de paliar lo que esperemos que todavía tenga posibilidades de salvarse. Y en ese sentido, pues como les digo, el presidente Herrera está hablando, tiene clarísima su postura. La Mesa del Carbón, que ayer se anunció su constitución, es una mesa en la que también la Junta quiere estar, en la que también queremos que estén esos alcaldes y que probablemente sea un instrumento que ayude a lo que hoy por hoy preocupa. Y es lo que resumen muy bien los alcaldes. Ellos lo que quieren es que el empleo ligado al carbón siga siendo empleo ligado al carbón. Pero no obstante, esa parte de plan B o plan social o plan que podríamos decir que la Junta ha abordado y se ha comprometido ayer, ese tengan clarísimo que se va a hacer. No sé si por parte de la consejera hay alguna cuestión más, pero en el sentido del asunto de fondo, el de la minería, que vuelvo a decirle, ahí compartimos perfectamente lo que nos trasladaban los alcaldes, porque vuelve a ser la gran preocupación en este caso del Gobierno de Castilla y León. Sí, desde la Consejería de Economía y Hacienda estamos trabajando, también la Consejería de Medio Ambiente y Fomento, estamos trabajando con el Gobierno de España en algunas líneas que todavía estamos negociando con ellos y que vamos a ver si podemos conseguir que alguna de ellas prospere más pronto que tarde. Si prospera alguna de ellas podría ser una tabla de salvación para la minería, pero en estos momentos hemos tenido varias reuniones con el Ministerio, el Ministerio de Industria, también con el Ministerio de Hacienda y todavía estamos en esa fase de negociación. Ha anunciado la cantidad que les ha dicho el Gobierno que les va a entregar cuenta, no sé si con esto se pueden elaborar unos presupuestos que garanticen la calidad y los servicios públicos esenciales o qué déficit van a volver a tener este año también. Vamos, el año que viene. El déficit el que nos permite en el 0,3. Pero vamos a ver, es la mayor subida de las entregas a cuenta de este modelo de financiación. Es verdad que la actividad económica está yendo muy bien, pero un 7,2 de subida en relación con las del año anterior yo no recuerdo ningún año, ni siquiera cuando, es más, ha habido años que han bajado las entregas a cuenta. O sea, que ahora mismo la situación es que la recuperación económica y del empleo se traduce también en el modelo de financiación, a pesar de que es malo, pero es la mayor subida que se nos ha producido pues desde que se ha probado este modelo. Algún año hemos tenido, el año pasado estábamos muy contentos porque por primera vez subía algo más de un 2 las entregas a cuenta, imagínese. Es que había habido años que han bajado. También es verdad que las entregas a cuenta son una estimación. Fíjense que nos hacen una estimación hasta de la liquidación previsible. En el año 2015 nos liquidaron, este año nos han liquidado 2013, porque lo liquidan con dos años de diferencia. Bueno, pues nosotros teníamos presupuestado por las entregas a cuenta comunicadas menos 54 millones. Teníamos que devolver al gobierno 54 millones y la liquidación definitiva nos tienen que dar 20. O sea, que esto de las entregas a cuenta, como digo, es un sistema tan opaco, tan oscuro, que yo creo que no sabemos cómo calculan las entregas a cuenta. Les aseguro que lo hemos intentado ver por arriba y no sabemos nadie cómo se calcula. Entonces, normalmente es una estimación y luego ya veremos cuál es la liquidación. Pero como les digo, nunca habían crecido tanto las entregas a cuenta desde que se puso en marcha en el año 2009 este modelo de financiación. O sea, que no va a ser, vamos, no van a ser, no sé cómo los presupuestos porque hay que echar todavía muchas cuentas, pero bueno, con todos los compromisos que tenemos. Pero evidentemente es un motivo yo creo que de alegría que crezcan de manera tan importante. Perdón, ¿este dinero va a ir destinado a las consejerías sociales? No, el dinero del modelo de financiación es el modelo, es lo que va a todos los presupuestos. Es la partida principal de ingresos de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para todas las consejerías, evidentemente. El 80% de todo el gasto es para las tres sociales porque así es un compromiso del presidente Herrera. Pero evidentemente este dinero es para financiar todos los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Aunque es un crecimiento importante es menor que el de la medida autonómica, o sea, por esa recuperación vía IRPF sí que está un poquito peor tratada a la comunidad entre comillas por la autonomía se encuentra que han recibido ya entregar esa puerta. Bueno, yo lo he ligado a la bajada impositiva porque en cada autonomía gobiernan de distinto signo político y cada uno toma unas decisiones, cada gobierno. Y claro, en Castilla y León tomamos la decisión de rebajar el impuesto de la renta a todos los ciudadanos. recuerdo que mucho más a los que menos tienen porque fue una rebaja progresiva de la que se beneficiaban en mucha mayor proporción las rentas bajas que las rentas altas. O sea, la rebaja era mucho mayor para las rentas bajas. Entonces, claro, es una opción política frente a lo que nos está diciendo algún partido de la oposición que quiere subir todos los impuestos menos uno. Pues la opción del gobierno de Juan Vicente Herrera ha sido rebajar ese impuesto. Desde el día 1 de enero los ciudadanos han visto que sus retenciones han bajado. Esa es la realidad. Entonces, nuestra opción que era que los ciudadanos tuvieran algo más de dinero en sus bolsillos de renta disponible. Ha habido otras comunidades que no, no ha sido su opción. Su opción es que sigan pagando más los ciudadanos. No ha habido rebaja impositiva. Eso, claro, depende de cada de opciones políticas distintas. También es verdad que el incremento depende de la situación de partida. Si el año pasado estuvo alguna comunidad más o peor tratada pues el incremento es mayor. O sea, que tampoco tiene mucha trascendencia el incremento respecto a la liquidación del año pasado, que ni siquiera respecto a las entregas del año pasado, que es con lo que habría que comparar en términos homogéneos. ¿En la rebaja del IRPF era para este ejercicio? Empezó en el 1 de enero de 2015 entró en vigor la bajada de las retenciones. Bien, ¿pero era para este ejercicio solo o se va a mantener? Vamos a ver, la bajada de la renta se mantiene se mantiene a futuro. O sea, se rebajó en la ley de presupuestos para el año 2015, en la ley de medidas y entró en vigor el día 1 de enero del 2015. Se va a mantener en el tiempo, evidentemente, y no solo eso, tenemos como compromiso de legislatura volver a rebajar el impuesto de la renta otra vez con efectos del 1 de enero de 2016. O sea, que son y también la vamos a rebajar de manera progresiva, es decir, más a los que menos tienen. No solamente va a haber esta primera rebaja, sino una segunda rebaja. Esta primera rebaja ya estamos disfrutando de ella, está todo el mundo, y va a haber una segunda rebaja el 1 de enero de 2016. Vamos, tal y como está, hemos comprometido el presidente en el discurso y en el programa. ¿Esa va a ser la principal novedad fiscal de cara al presupuesto del año que viene? También hay otra novedad fiscal que la hemos anunciado ya, también está en el compromiso del presidente, que es eliminar totalmente el céntimo sanitario. No desvelo nada porque está en los compromisos y nosotros los compromisos nos cumplimos. Nos cumplimos. Entonces, eso también se va a eliminar con efectos del 1 del 1 de 2016. Ya saben que lo rebajamos dos tercios, se va a eliminar el tercio que queda. ¿El Partido Socialista pide eliminarlo ya? No sé si habría margen para lo que queda de año, para eliminar el céntimo sanitario o no. Bueno, el Partido Socialista yo creo que la única preocupación que tiene es ese impuesto porque es casi el único que sacan siempre a pasear. Tienen un modelo fiscal distinto, es un modelo en el que ellos quieren poner muchos más impuestos, quieren subir el impuesto de la renta, quieren subir las sucesiones, quieren subir las transmisiones, quieren que pongamos un impuesto a las grandes superficies que, por cierto, lo ha declarado el Tribunal Europeo que, por supuesto, es inconstitucional y va contra los derechos de libre comercio. O sea, quieren que pongamos el impuesto de depósitos que ya lo tiene puesto el Gobierno de España y por el cual obtenemos una recaudación. O sea, tiene un modelo fiscal totalmente distinto y del único que habla es de que quitemos ya el impuesto de hidrocarburos tarifa autonómica o lo que se conoce como centismo sanitario. La realidad ¿cuál es? Que ahora mismo en Castilla y León les voy a dar algún dato, está aumentando el consumo de hidrocarburos a ver si tengo por aquí el dato porque está aumentando el consumo de hidrocarburos de manera importante cosa que no ocurre en España. Por ejemplo, en Castilla y León tengo por aquí el dato está aumentando en los cinco primeros meses del año datos cores ha aumentado el consumo el 5,3% en Castilla y León frente a un crecimiento del conjunto de España del 0,6%. Yo les decía muchas veces que cuando dicen no, es que el consumo en Castilla y León cayó y es verdad que cayó con la implantación del céntimo pero cayó en toda España. O sea, aquí ¿se dejaron de consumir gasóleo, gasolina? Sí, pero en toda España se dejaron de consumir porque en el año 12 estamos pasando quizás el año peor de toda esta larga crisis. El año 12 se fija como la segunda gran recesión. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que crezca el consumo? Es que sería absurdo, o sea, eso no cabe en cabeza de nadie. Y cuando hablan de pérdidas que por supuesto no son reales porque además uno el secretario habla de 600 el señor Martín habla de 164 bueno, o sea, hay mucha diferencia entre lo que dicen unos y otros. Tampoco hablan de la recaudación que hemos obtenido en Castilla y León y de lo a tiempo que llegó esa recaudación. porque les quiero recordar que en el año 2012 España no estaba como ahora, Castilla y León no estaba como ahora o hay que ir remontarse y ver lo que pasó en aquel año. En el año 2012 nadie, nadie prestaba nada. Pero no es que te lo prestaran caro, que también si algo te prestaban era muy caro. Es que nadie prestaba a ninguna comunidad autónoma ni a España porque nadie se fiaba de nosotros. Teníamos que seguir prestando los servicios públicos fundamentales. Teníamos que seguir financiando la sanidad. Entonces, ¿qué haces? ¿Cierras un hospital o pones un impuesto? Hombre, yo creo que la decisión fue acertada. En el momento que se necesitaba ese dinero, o sea, lo necesitábamos. ¿Ustedes creen que si no, un gobierno, si no se necesita y es absolutamente necesario, pone un impuesto? ¿Ustedes se creen que a alguien, digo, ministro de Hacienda, consejera de Hacienda, le gusta poner un impuesto? No. Pero es que era absolutamente necesario. Eso ha servido para financiar muchos años la sanidad hasta que ha estado. Las circunstancias han mejorado, los ingresos han mejorado, ya lo ven ustedes, las entregas a cuenta. Bueno, pues es el momento de devolver ese esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos de Castilla y León, pagando un poco más la gasolina y el gasoil y eliminarlo. Las prisas, pues las prisas nunca son buenas consejeras. Sí, sobre el puente de Cabezón, los vecinos y las plataformas, el ayuntamiento está pidiendo que se haga un nuevo puente y que se deje el puente medieval que está peatonal. No sé si la Junta tiene pensado de cara a los presupuestos y una partida para esto, se va a limitar a regular el que hay y volver a abrirlo al tráfico. Pues mire, lo que le puedo decir que hoy, por parte del consejero de Fomento y Medio Ambiente, se nos ha informado de la situación porque entendemos que además del valor patrimonial del puente es cierto que a la población le está suponiendo pues una serie de dificultades. Se han barajado todas las posibilidades que teníamos abiertas, incluida la de la construcción de una pasarela o de la implantación de una pasarela de esas que habitualmente utiliza el ejército en desplazamientos. Todas han sido valoradas y le puedo decir que en este momento la más rápida y la que se ha acordado es que, con las medidas que ya están en marcha, es decir, esos trabajos que ya se han iniciado pues para frenar la caída y para poder poner en marcha en muy poquito tiempo, en muy breve plazo, en un plazo menor que el que se nos ofrecía por parte del ejército para la construcción de esa pasarela, estar abierto al público. Cuando digo al público hablo de tráfico peatonal. Posteriormente, y a medida que se vayan avanzando esos trabajos de consolidación, podrá permitir el paso de maquinaria agrícola, que es otra de las grandes demandas, y finalmente se podrá abrir para todos. Por eso, yo quiero tranquilizar a la población en el sentido que en muy poquitos días van a tener paliado ese problema, como les digo, en la parte que a ellos les afecta y, por supuesto, en la parte de consolidar el puente como tal. Además, sabemos que es una época de fiestas, es una época que, lógicamente, hay más actividad allí y, por eso, también hemos intentado que en el menor tiempo posible, probablemente es cuestión de días, pero en este momento no me atrevo a concretarle cuántos, pero, desde luego, muy poquitos. ¿Pero se descarta hacer un nuevo puente para el tráfico un poco más a largo plazo? No, en este momento lo que se va a abrir es para los peatones, posteriormente para los vehículos y, después, cuando finalicen las obras de recuperación del mismo, pues podremos ver hasta dónde permite el tráfico normal. Es decir, no estamos hablando ahora de solucionar el problema que existe ahora. Es el puente que se ha caído y que ese puente, además de no seguir con el derrumbe, pues también de la funcionalidad. El resto no se está barajando en este momento. Sí, respecto a los nombramientos, faltaba el nombramiento de la Viceconsejería de Empleo, yo creo, y las delegaciones territoriales. ¿Ya se van a dejar a final de...? ¿La Viceconsejería de Empleo está...? Sí, sí, sí. Sobre la... No falta... No falta, vamos a ver, la Viceconsejería de Economía y Competitividad, que así se llama y que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, está cubierto en funciones y el pasado jueves y el pasado jueves, así lo determinó el Consejo de Gobierno por Carlos Martín Tobalina, que está ejerciendo totalmente como Viceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda. Ahora mismo esa plaza está cubierta con esa persona. Y lo nombramos el anterior Consejo de Gobierno. ¿Y los delegados territoriales? Los delegados territoriales están nombrados, lógicamente, es decir, cuando no se produce un cese, pues quien está ejerciendo la actividad sigue. Si en algún momento hay una frase que se dice coloquialmente entre los altos cargos y es que todos los jueves se pueden producir ceses y todos los jueves se pueden producir nombramientos. Desde luego, en este momento, los delegados territoriales están trabajando y seguirán todos hasta el momento que se pudiera decidir algún cambio, que no es necesariamente obligatorio. Piense que así como las consejerías al cambiar las funciones una vez que una consejería nueva como puede ser en mi caso o en el caso de Hacienda que asume otras competencias tiene que adecuar sus altos cargos, es decir, su equipo directivo a esas competencias. En el caso de los delegados territoriales tienen las mismas que es ser los representantes de la Junta de Castilla y León en el territorio y por tanto pues siguen las mismas personas. ¿Hay algún dato más sobre la persona que ha crecido de la Higiene en el Hospital de San Juan? Datos como tal no. Lo que sí es cierto es que Salud Pública como es habitual en estos casos está realizando una investigación epidemiológica. Sí les puedo decir que el balneario en este caso pues por los datos que tenemos en principio y hasta que no concluya la investigación no podremos certificarles, pero por los datos que tenemos en principio cumple estrictamente la normativa higiénico-sanitaria para prevención de la legionelosis. Por tanto, son esos lugares en los que dadas las condiciones que necesita la legionela es frecuente que sucedan. Es decir, son lugares en los que hay agua, hay diferencias de temperaturas, hay mecanismos tanto de aire acondicionado como térmicos y por tanto es una instalación que siempre tiene más controles y hoy por hoy lo que se está estudiando es si ha habido alguna alteración y a priori todos los controles estaban correctos. Por tanto, hasta que no finalice la investigación por parte de los epidemiólogos no les podemos decir más, pero sí me gustaría pues que no generáramos alarma si no es necesario. Es cierto que el fallecimiento de una persona nos hace a todos pues activar esos protocolos, pero a priori no hay que alarmar más de lo que supone en este momento el que haya existido un caso y desgraciadamente haya sido mortal. Sí, yo tenía dos preguntas. Una relacionada con el acuerdo que se alcanzaba ayer entre la Junta Iberdrola, la Federación Regional de Benficios y Provincias por el tema de erradicar la pobreza. La pobreza energética. Sí, la pobreza energética. Y por otra parte el Supremo ha ratificado la sentencia que consideraba ilegal del parque eólico de Villagatón. Se denomina Peña del Gato. Dicen los ecologistas que la Junta derogue, vamos, lo desmantele ya este parque eólico. De acuerdo. El primer acuerdo, el que se suscribió ayer por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pues se enmarca dentro de ese gran pacto, podríamos decir, que asumió la comunidad autónoma el día que creó esa red de protección y de atención a las familias en situación de riesgo. Es decir, se trata de uno de los componentes que pueden necesitar las familias. Cuando hablamos de esa red de protección, que saben que en este momento hay más de 60.000 familias que de alguna forma han estado en ella, lo que se hace es una atención individualizada en función de lo que necesite. Cuando lo que es preciso son alimentos, pues se dirigen a las entidades colaboradoras, cuando lo que se precisa es una orientación laboral, van allí. Y lo que se ha sumado ahora es este acuerdo por el que la entidad en este caso responsable del suministro de energía eléctrica, pues en los casos en los que la red de protección lo cree conveniente, en primer lugar, no se produzca la suspensión, si es posible, y en los casos que se haya producido se pueda reiniciar. Para eso hay ayudas de emergencia y ayudas, como les digo, que están dentro de la red de protección. Creo que es un paso más en esas diferentes caras que tiene la crisis y en ese sentido seguiremos trabajando en las medidas que muchas veces los propios ciudadanos que entran en la red te lo demandan. Una vez que vemos la forma de actuar, se firma el protocolo y se integra, como les digo, en la propia red. Y en segundo lugar, respecto a la sentencia, les informa la consejera de Economía y Hacienda. Muy bien, pues respecto de la sentencia de Supremo sobre los parques eólicos en la provincia de León, se produce no una anulidad de pleno derecho, permítame que lo diga en términos técnicos, sino una anulación. Es decir, que vamos a negociar, vamos a preguntar a la Administración de Justicia si se pueden subsanar los defectos que se han producido en un momento determinado. Porque la comunidad ha apostado por la potencia eólica, por las energías verdes, por las energías renovables y evidentemente es una de las políticas que queremos potenciar. También estamos defendiendo el carbón, evidentemente, pero también las energías renovables. En ese sentido, ya digo, nos vamos a dirigir al TSJ para ver, es un problema muy técnico, se produce una anulación, que no anulidad, por no haber hecho la declaración de impacto ambiental de todos los parques en conjunto que evacúan en el mismo nudo de evacuación, o sea, que vierten la electricidad al mismo nudo. Entonces, eso normalmente es la DIA, lo hace la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la declaración de impacto ambiental, y vamos a ver si se puede retrotar en ese momento, hacer bien la declaración de impacto ambiental y evidentemente que esos parques continúen existiendo. Porque entendemos, no es una cuestión por lo que se haya anulado por peligro para las especies, que parece que hablaban de dos especies, los ecologistas de SEO Bird Life, de dos especies que tampoco deben volar, o sea, el Urogallo y la Alondra Ricotti. Pero no lo han anulado precisamente porque pongan en peligro las especies, sino por una cuestión formal de no haber hecho una declaración de impacto ambiental de todas las parques que confluyen en ese nudo de evacuación. Entonces, como digo, la idea no es tirarlo, sino intentar solucionar esos aspectos medioambientales porque entendemos, además, que es una política buena para España, para Castilla y León, el tener energía verde para Europa. Se está viendo estos días varias informaciones respecto a cómo va a unirse Portugal con Madrid por alta velocidad. Entonces, algunas se habla que se va a ser por Salamanca, otras se va a ser por Extremadura. No sé qué información tiene la Junta de la Siena. Pues, efectivamente, en este momento, ayer precisamente estuvo la ministra de Fomento en nuestra comunidad autónoma y se abordaron otros aspectos. Estuvo en Soria, pero lo que sí sabemos es que, bueno, pues el Gobierno de España está elaborando los presupuestos ya. Es decir, que muy pronto vamos a saber qué destina el Ministerio de Fomento y de eso que destina el Ministerio de Fomento que nos corresponde a nosotros. Pero en este momento no tenemos más información.